Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día Muestran toda su alegría, de esta edad primaveral Tus más íntimos amigos, de esta noche te acompañan De esta luna mi desea, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todo pleno de alegría, en esta fecha natal Y que esta luna planeada, brinde su luz para ti Ruego adiós por mi paz, es mi cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todo pleno de alegría, en esta fecha natal Y que esta luna planeada, brinde su luz para ti Ruego adiós por mi paz, es mi cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz Salud! Salud!